Buenas tardes. Vamos a tener una reunión un poquito más corta por los aprazos que hubo, pero pues vamos a desarrollar el contenido inicial, las definiciones básicas acerca de teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos en este momento no nos debe ser extraña, ya que en los requisitos para este curso por lo menos debemos de haber experimentado un poco con precálculo, por lo tanto, tenemos algunas nociones de conjunto. Tenemos una idea de qué es un conjunto, qué es un elemento, qué es pertenencia, así que solamente lo vamos a definir y pues a clarificar un poco los conceptos básicos, al menos en la clase de hoy. Entonces, primero vamos a definir qué es un conjunto, aunque no vamos a dar una definición formal completamente, porque la definición que vamos a dar abre las puertas a una serie de contradicciones con la teoría que pueden llegar a generarse. A partir de esas contradicciones generan cierto tipo de paradojas que han ocurrido a lo largo de la historia, como la paradoja de Russell, que de hecho es uno de los ejercicios del libro. Entonces, tengan en cuenta que la definición que vamos a ver a continuación no es una definición formal, es simplemente una noción intuitiva. La definición formal requiere de un estudio más profundo y de hecho se suele considerar en cursos de teoría de conjuntos ya a nivel de maestría o nivel más que todo avanzado, por decirlo así. Entonces, esta parte es meramente intuitiva, pero va a ser nuestra definición de trabajo, porque en todo el desarrollo que nos interesa vamos a obviar, es decir, no vamos a tener en cuenta los casos en los que esta definición de conjuntos genera problemas. Entonces, vamos a decir que un conjunto es una colección no ordenada de objetos. Objetos los cuales, hablando de los objetos, son llamados elementos. elementos del conjunto se dice que un conjunto contiene a sus elementos o visto de otra manera, los elementos están contenidos en un conjunto, aunque que eso es como de forma general, individualmente lo que nosotros vamos a decir es esto. Escribiremos esta simbología en la cual se lee A pertenece al conjunto A para decir que el elemento A pertenece al conjunto A. Y como es común en matemática, no podemos tener una una relación o una expresión sin su negación. Entonces, la negación de que un elemento no pertenece a un conjunto también tiene una representación y es bastante por decirlo así es bastante directo como va a ser la anotación para la negación. Entonces cuando A no sea un elemento del conjunto A escribiremos que A no pertenece al conjunto A. Entonces no pertenece al conjunto A. Así que es prácticamente la misma simbología, pero el símbolo de pertenencia está tachado. Bien, ahora tenemos de momento dos formas de representación de conjuntos y luego vamos a añadir una tercera. La primera es por extensión en la cual nosotros enlistamos los conjuntos o mejor dicho definimos el conjunto como una lista de esos elementos entre llaves que es lo típico. Por ejemplo este conjunto de aquí bueno voy a usar mejor solamente este esto no es otra cosa que el conjunto de las vocales lo estamos llamando con el nombre A y pues aquí está en la lista de los elementos que estarían en el conjunto de las vocales simplemente enlistados y aquí realmente si se fijan dice que es una colección no ordenada de objetos por lo tanto si yo hubiese escrito así esto sería exactamente el mismo conjunto A que escribimos arriba porque no importa el orden en el que estén colocados o que aparezcan en la lista de que define el conjunto entonces aquí no importa en qué orden están sino más bien en estar y pues eso va a tener una cierta relación cuando queramos hacer un conteo que tenga que ver con conjuntos debido a que pues si no importa el orden en el que se elijan pues vamos a tener que hacer combinaciones ¿no? ok estos van a ser unos pequeños ejercicios que van a ir saliendo este es un pequeño ejemplo aquí vamos a ponerle A otro podría ser B que sea 1 3 5 7 y 9 y este sería el conjunto de los números impares menores que 10 y como último ejemplo sucede que algunas veces pues la lista de elementos es considerablemente grande sin embargo nosotros tenemos la posibilidad de utilizar puntos suspensivos siempre y cuando el patrón a seguir con los primeros elementos de la lista sea bastante evidente o sea no van a describir un conjunto el cual pues para describir sus elementos hay un patrón bien complicado en ese en ese sentido pues no es la opción adecuada utilizar un método por extensión pero si por ejemplo yo quisiera decir que C es el conjunto de los enteros positivos que son menores que 100 yo podría perfectamente escribir así ¿por qué? no bueno porque claramente de este patrón que vemos con 1, 2 y 3 pues el patrón más más simple que uno podría decir es que va aumentando de 1 en 1 entonces la la el recordatorio aquí es de que el patrón que se tiene que colocar aquí tiene que ser simple nada de cosas rebuscadas porque entonces no estamos describiendo el conjunto ya si es algo más complicado tenemos que pasar a otra representación pero ya la vamos a comentar entonces esto sería el conjunto de enteros positivos menores que 100 y como ven no los escribimos todos solo empezamos una lista dimos un patrón bastante evidente y rellenamos con puntos obtencidos esa es otra forma de colocar bien ahora otra forma de representación que es de hecho la más común es la representación por comprensión en este caso los conjuntos son representados por propiedades es decir lo que le damos lo que caracteriza al conjunto es que todos sus elementos cumplen cierta propiedad entonces por ejemplo podemos tomar este mismo conjunto B que teníamos arriba podemos escribirlo por comprensión el conjunto B escrito por comprensión sería el conjunto de los X que son números enteros positivos ok tales que esta línea vertical se lee como tales que y luego coloco la propiedad que caracteriza los elementos que están aquí entonces aquí hay dos cosas X es impar y X es menor que 10 entonces todos los enteros positivos que cumplan estas dos condiciones van a formar los elementos de B y si uno se empieza a buscar cuáles serían exactamente pues uno observaría que el 1 cumple que el 3 cumple 5 cumple 7 cumple 9 cumple y de ahí ya nadie más cumple entonces y ya estaría esta sería la forma de escribirlo por comprensión de hecho los demás conjuntos también se pueden escribir por comprensión por eso por ejemplo el A simplemente sería técnicamente no tenemos un conjunto para el abecedario pero vamos a decir que A es el conjunto de las vocales por decirlo así lo podemos escribir más o menos así vocales del abecedario español no es una forma muy muy elaborada como la de arriba pero es que también el conjunto en el que estamos trabajando es bastante es poco común vamos a decir los elementos que son las letras pues no son comunes en matemática como para poner una representación de esta forma sin embargo pues el conjunto C si lo es tenemos el conjunto de los X que son enteros positivos tales que X es menor que C y ya está esto nos da una descripción bien precisa de cómo saber qué elementos están en C y ahí es donde les quería llegar cuando decía yo de utilizar estos puntos suspensivos si el patrón que nosotros vamos a colocar aquí no es muy obvio o es bastante elaborado lo mejor es que esa elaboración del patrón esté descrita en términos de comprensión es decir es decir en lugar de que quien sea que lea su conjunto adivine o tenga que trabajar un montón para entender cuál es el patrón que tiene su conjunto pues mejor para fines de comprensión como la misma palabra dice es mejor representar el conjunto de esta forma colocando las propiedades que tienen que comprense y por citar otros ejemplos que no sean los mismos de arriba pues podremos decir por ejemplo que el conjunto de números racionales conjunto que conocemos es el conjunto de los x que no necesariamente siempre tiene que ser x vamos a variar un poco vamos a ponerle aquí un un r el conjunto de los r que son números reales tales que r es igual a sobre b para algún a que pertenece a los enteros y algún o podríamos decirlo así mejor para algunos a y b que son enteros con b distinto de cero entonces así podríamos definir el conjunto de números racionales los números reales que se pueden escribir como la división de dos enteros donde el denominador no puede ser cero de hecho nosotros ya hemos trabajado con conjuntos de esta forma les pongo otro ejemplo aquí este conjunto es el intervalo de a a b y esto se define como los x que pertenecen a los reales aunque a veces se obvia esta pertenencia de aquí se sobreentiende donde están los números dos obviamente cuando hablamos de intervalos ya nos imaginamos en la recta real así que podríamos no escribir que pertenecen a los reales porque ya está claro pero pues el intervalo de a a b son los números reales tales que x está entre a y b donde los extremos van incluidos esto por citar un ejemplo y pues para fines de notación también cuando coloquemos en lugar de corchetes coloquemos paréntesis seguiría siendo un intervalo a menos de que estemos refiriéndonos a un punto pero ahí tenemos que ser bien tenemos que tener el contexto bien claro y aquí les voy a ilustrar la otra forma como sabemos que es un intervalo este es el conjunto de los x tales que a es menor que x y x es menor que b sin los signos de igualdad porque eso significa los corchetes que no va incluido los extremos y bueno estos son unos cuantos ejemplos de conjuntos y su forma de representación ahora aquí arriba yo les dije una cosa que este conjunto se representaba de esta forma y que si yo reordenaba las letras era el mismo conjunto entonces queda una pregunta aquí bajo qué criterio yo puedo decir de que estos dos son iguales o sea o sea si la definición me dice que si yo hago un reordenamiento de los elementos o hago una permutación de los elementos el conjunto va a ser el mismo pero cómo lo podría demostrar en sí entonces eso es lo que vamos ahora vamos a definir la igualdad entre conjuntos bien entonces decimos que dos conjuntos A y B son iguales lo cual se escribe de la forma típica sí y obviamente sí y solo sí tienen los mismos elementos ahora algo que sea un poquito más descriptivo o de forma simbólica también simbólicamente nosotros vamos a decir que A es igual a B y esto va a ocurrir de forma equivalente y como aquí no estamos en lógica concretamente vamos a abandonar el signo de equivalencia que es de esta forma y vamos a empezar a utilizar este entonces A es igual a B es equivalente a decir que para todo X si X pertenece a o mejor dicho X pertenece a si y solo si X pertenece a B entonces esta es la cuestión y como comprobaríamos entonces que dos conjuntos son iguales bueno tenemos que verificar que para todos los X del de dónde y ese es un detalle del que vamos a abordar también estos X tienen que estar en algún lado entonces cada vez que nosotros hablamos de conjuntos tenemos que tener en mente un conjunto universal que es un conjunto donde vamos a sacar todos nuestros elementos este conjunto viene a ser como el paralelo de lo que vimos en lógica que llamamos dominio de discurso entonces aquí simplemente lo vamos a llamar conjunto universal entonces para todos los X que hay en el conjunto universal X va a pertenecer a A si y solo si X va a pertenecer a B y pues ya luego más adelante vamos a ver una forma alternativa de cómo comprobar igualdad de conjuntos pero de momento esto es entonces para comprobar esto nosotros podríamos ir tomando cada uno de los elementos del conjunto universal podrían ser los enteros podrían ser los reales que por cierto esos conjuntos universales son los que yo coloco aquí entonces aquí en el en el en el inciso A de la parte por comprensión el conjunto universal son los enteros positivos igual que en C en el conjunto A el conjunto universal es el conjunto de todas las letras del abecedario español en el inciso D el conjunto universal son los reales igualmente en el inciso E y F ok entonces tomamos todos y cada uno de los elementos y esta proposición que se convierte en proposición una vez tomamos un elemento específico debe de ser verdadera por lo tanto según lo que analizamos de lógica pues solo pueden solo podemos obtener dos resultados para o dos situaciones para que esto sea verdadero la primera nosotros averiguamos que X pertenece a y por lo tanto X también tiene que estar en B obligatoriamente y si X no pertenece a entonces tampoco pertenece a y eso lo podríamos verificar con cada uno de los elementos del universo y bueno ya con eso si podríamos establecer que estos dos conjuntos son iguales porque si tomamos el el universo de los de todas las letras del abecedario español entonces podríamos verificar que el A pertenece a los dos que el B no pertenece a los dos que el C tampoco y así hasta verificarlos todos la ventaja de cuando nosotros tenemos el conjunto por extensión es que técnicamente no hace falta verificarlo para todos los elementos del conjunto universal simplemente tomamos los elementos del primero y tienen que estar en el segundo y los del segundo tienen que estar en el primero así que solo hace falta recorrer los dos conjuntos como si fueran listas y hablando de de conjuntos como si fueran listas hago un pequeño paréntesis solo para hacer el comentario de que hoy en día los lenguajes de programación han avanzado lo suficiente como para poder hacer iteraciones por ejemplo ciclos por sobre conjuntos y no necesariamente sobre lo típico que son los enteros desde un número hasta otro entonces según el lenguaje de programación en el que nosotros trabajemos podemos hacer iteraciones sobre conjuntos entonces por eso también es importante tanto en la parte teórica matemática como en la parte práctica computacional el hacer el estudio de estos conjuntos ok y bueno hay una tercera forma de representación de conjuntos y es una forma gráfica es mediante diagramas de Venn entonces en los diagramas de Venn la cuestión es la siguiente el conjunto universal que les hablé aquí es está de forma gráfica no tiene el conjunto universal aquí que usualmente es un rectángulo lo suficientemente grande para colocar todo lo que nos interesa y el conjunto universal lo llamamos como una U de universo lo típico ahora la representación gráfica del diagrama de Venn es simplemente colocar el conjunto como un círculo o lo más parecido a un círculo que se pueda entonces eso es el conjunto A es una porción del universo normalmente esta representación gráfica a través de diagramas de Venn se utiliza para tener una mejor visualización de operaciones con conjuntos y pues la idea es que viéramos eso hoy pero pues como empezamos un poquito tarde creo que no nos va a dar el chance pero sí por lo menos conocer esta representación y saber cómo es los conjuntos usualmente son círculos y lo que sí o sí ocurre es que el conjunto universal es un rectángulo y nada hay fuera de ese rectángulo ok vamos a ver y bueno si representamos el conjunto A de este ejemplo pues lo que nosotros podríamos observar es que aquí adentro está la vocal A la vocal E la vocal I la vocal O y la vocal O en algún orden o en algún de forma que aparezcan todos adentro en alguna posición y pues si nuestro conjunto universal fuese el abecedario observaríamos una D por aquí afuera una G por aquí una X Z H Y L M una K y así todas las letras entonces esa es básicamente la noción gráfica de un diagrama de Ben normalmente no nos interesa ver los elementos en el diagrama de Ben pero pues como no tenemos mucho más para decir en este momento entonces vale la pena visualizarlo así en este principio pero yo les digo que normalmente no vamos a visualizar los elementos en los conjuntos de esta forma simplemente lo que les había dicho al principio el conjunto es un círculo y el bueno los conjuntos son círculos y el conjunto universal es este rectángulo que cubre todo ahora abandonamos la parte de representación gráficas y procedemos a platicar sobre subconjuntos entonces a medida ustedes vayan avanzando en su formación van a ir en diferentes clases de matemáticas a un tipo de estructura y luego un sub eso viene desde aquí tenemos la estructura de conjunto un subconjunto es simplemente un conjunto dentro de otro conjunto si llevaron por ejemplo la clase de vectores y matrices que creo yo que sí van a ver ustedes que existe algo que se llama espacio vector y en algún momento posterior de que vean la definición o posterior de que la vieron les hablaron de sub espacio vectorial y eso era simplemente un espacio vectorial dentro de otro y así ocurre con diferentes cosas por ejemplo con grupo subgrupo anillo subanillo y así hay un montón de cosas y siempre el sub es como esto mismo en este caso que es conjunto lo que va después del sub dentro de otro de esos mismos así que un subconjunto es básicamente un conjunto dentro de otro pero vamos a darle una definición un poco más práctica que nos permita decidir cuando un subconjunto o mejor dicho cuando un conjunto es subconjunto de otro entonces decimos que A es un subconjunto de B lo cual se escribe como A es subconjunto de B así y cuidado con la notación porque no es una C y abajo una una línea aunque se parece es un poco más estirado es como una C es como un signo de menor que pero redondeado así entonces no es una C es como un menor que pero redondeado entonces tiene la misma parecida a un menor igual pero la la punta va redondeado y la otra cuestión es que si lo quieren visualizar por ejemplo como una desigualdad decir que cuando decimos cuando nosotros decimos que A es menor igual que B estamos diciendo que el primer el primer término al que se dirige la punta es el número menor lo mismo ocurre aquí con conjuntos cuando decimos que A es un conjunto de B hacia donde apunte la curva en este caso ya no es el pico sino una curva hacia donde apunte la curva es el conjunto que es más pequeño es decir el que está dentro del otro o si lo queremos ver así también hacia donde está la abertura es el conjunto grande eso se los digo porque así como podemos escribirlo así también es perfectamente posible escribirlo de esta forma y las dos notaciones representan lo mismo que A es un subconjunto de B y con las formas de lectura esto de aquí abajo se lee vamos a ver que lo ponga en otro color esto de aquí abajo se lee A está contenido en B y este de aquí arriba se lee que B contiene A pero los dos significan lo mismo que A es subconjunto de B ok ahora ya sabemos el el nombre que le vamos a dar como se va a escribir ahora falta el que es en sí entonces vamos a escribirlo de esta forma decimos que A es un subconjunto de B parte aclarativa luego sí sólo sí todo elemento de A es también elemento de B simbólicamente lo que estamos diciendo es que A es subconjunto de B si sólo sí o de forma equivalente lo que significa es que para todo X que X pertenezca a implica que X pertenezca a B y bueno como nosotros hemos estudiado cuantificadores en la parte de lógica y nosotros podemos identificar aquí que esto es la misma situación de cuando teníamos un dominio restringido así que esto también es equivalente a decir que para todo X que pertenece a lo que se cumple es que X pertenece a B entonces una forma de verificar o de comprobar que A es un conjunto de B es tomando todos y cada uno de los elementos de A y verificando que todos están en B que es de hecho la forma en la que lo vamos a hacer ok y pues hay una situación cuando A no sea no sea subconjunto de B escribiremos que A no es subconjunto de B que la misma notación como una pleca transversal pero aquí si es bastante interesante analizar qué significa esta negación esto es simplemente la negación de estar de que A es un subconjunto de B o sea que esto es equivalente a la negación de esto que escribimos aquí que para todo X que X pertenezca a A implica que X pertenezca a B y cómo se simplifica esta negación bueno esto es equivalente o esto ocurre si sólo si existe un X tal que y tenemos la negación de esta implicación entonces aquí tenemos que tener un poquito de agilidad con las simplificaciones que aprendimos en lógica y pues la negación de una implicación era el primero y la negación del segundo o sea esto va y a ver aquí me faltó el B esto se va la negación se va a cumplir cuando existe un X que X pertenezca a A y X no pertenezca a B lo cual sería la negación de esta parte y me pienso que interesante que al final de cuentas esto resulta ser equivalente por la forma en la que aprendimos a hacer restricción de dominio para existenciales también esto es equivalente a que existe un X que pertenezca a A tal que X no pertenece a B que era exactamente lo mismo que haber sólo negado esto de aquí eso se puede hacer por la relación que hay con la restricción de dominio que estudiamos previamente entonces como verificamos que un conjunto no es subconjunto de otro tenemos que encontrar un X en el primer conjunto que no esté en el otro lo cual tiene perfecto sentido porque si para comprobar que es subconjunto tenemos que comprobar que todos los de aquí todos los de A están en B con uno que yo encuentre que no cumpla eso ya no va a ser subconjunto entonces bueno eso es lo bueno de haber estudiado lógica previo a esto porque nuestro razonamiento en lógica es un poco más avanzado de la noción intuitiva que podríamos haber tenido antes pero aún así esa noción intuitiva me parece suficiente para haber comprendido esa última frase que dije sobre cómo verificar cuando algo no es subconjunto ok y como ya vimos técnicas de demostración podemos fácilmente ver que si nosotros queremos comprobar que un subconjunto es conjunto de otro lo que tenemos que hacer es tomar un elemento fijo pero arbitrario que esté en A y comprobar que está en B y ya con eso estaría demostrado por demostración directa y aquí pues habría que realizar una demostración de existencia y ya estuvo eso es también lo bueno de haber estudiado demostraciones previo a esta parte de conjuntos ok entonces vamos a ver voy a definir una pequeña cosita aquí entonces vamos a decir bueno voy a llamarlo así mejor disculpen que estoy borrando cada rato solo no he tenido la idea precisa ok entonces llamaremos conjunto vacío imagino que ya lo conocen al conjunto que no tiene elementos este conjunto se representa mediante esto es como una O o un cero con una pleca atravesándolo y ahora les dejo tres proposiciones que la idea es que utilicen nuestro conocimiento de demostraciones para comprobarlo y con eso vamos a comenzar la siguiente clase aquí les aclaro no es una demostración de equivalencia son simplemente tres proposiciones primero solo hay un conjunto vacío o sea para hacerles un poquito de ayuda hay que hacer una demostración de unicidad solamente puede haber un conjunto vacío ya vamos a ver cómo lo estructuramos para hacer esa demostración segundo para todo conjunto S el vacío es un subconjunto de S y lo otro que sea no tiene que ver con el vacío pero igualmente lo podemos probar para todo conjunto S S es un subconjunto de S con esta última nos puede más o menos distorsionar un poco las nociones que podemos tener como que un conjunto va a estar dentro del mismo conjunto entonces es por eso que no tenemos que quedarnos con subconjunto como literalmente ser más pequeño porque en realidad un conjunto es un conjunto de sí mismo entonces la contención no necesariamente implica que sea más pequeño pero si sigue la analogía de un menor o igual porque esto realmente es como si yo dijera que S es más pequeño o es igual a S esa es en realidad la interpretación adecuada S es más pequeño y el pequeño en sí va entre comillas porque no hemos definido qué puede ser pequeño aquí pero S es más pequeño o es igual al conjunto S y bien entonces les dejo estas tres proposiciones la primera una demostración de unicidad la segunda perdón la segunda y tercera son una demostración que pueden abordarse de diferentes maneras para la segunda yo recomendaría una demostración por contradicción recomendación nada más y para la tercera una demostración directa incluso podría llegar a ser trivial dependiendo de qué enfoque se utilice pero bueno los dejo entonces con eso menos que alguna pregunta que quieran hacer ok entonces nos quedamos hasta aquí tengan feliz tarde y seguimos trabajando mañana gracias Gracias.